Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare En este caso, con información muy interesante sobre lo que podría pasar la próxima semana Referente a uno de los modos de juego nuevos que trae consigo esta nueva entrega de Call of Duty Y que promete ser de lo mejorcito que vamos a poder jugar dentro de este año Por supuesto, es algo que no está confirmado al 100% Pero vamos a ver que es bastante veraz y yo me lo tomaría bastante en serio Así pues, no me debo no más, ¡comencemos ya! Bien, antes de empezar con el vídeo que quede completamente claro desde el principio Lo que vais a ver en este vídeo no es información 100% oficial Pero está basado en rumores que están verificados o que están contrastados por fuentes Que en el pasado han dicho muchas cosas que se han confirmado después sobre este Modern Warfare Así que son fuentes de confianza Así que lo más probable es que se cumpla Pero ya digo, para que quede claro, esto no es información oficial No lo toméis al pie de la letra, puede cambiar, puede que sea, puede que no sea Pero yo me decanto más por el hecho de que sí que va a ser así Por muchos detalles que vais a ver a lo largo de este vídeo ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues como ya muchos sabréis, la semana que viene comienza la Gamescom Que es una de las convenciones más importantes a nivel mundial y la más importante a nivel de Europa De videojuegos, donde se presentan pues nuevos trailers de videojuegos y demás cosas Además de pues entrevistas y sobre todo mucha información nueva Sobre los próximos lanzamientos de todas las plataformas Pues bien, el lunes va a haber un directo especial con los desarrolladores de Infinity Ward Hablando sobre Modern Warfare Donde van a mostrar nuevo material sobre el juego Seguramente pues del modo campaña o del modo Special Ops Es lo lógico pensar, porque es lo que aún no hemos visto absolutamente nada Y además de toda esa información, ese nuevo gameplay Pone que va a haber un anuncio especial Y lo ponen en grande, de hecho veis en la imagen del anuncio Pues veis que pone anuncio especial ahí en grandote Y esto pues puede ser de todo O sea, podemos imaginarnos cualquier tipo de anuncio Desde pues una nueva característica del juego que no habían dicho hasta la fecha O un nuevo tipo de bonos para las reservas O por ejemplo que X famoso va a estar dentro del modo campaña Como ha pasado los últimos años en las campañas de Call of Duty Puede ser ya digo, cualquier cosa Pero lo interesante es que esto viene junto a una serie de rumores Ya digo, no son rumores sin fundamento Sino que son contrastados por personas que en el pasado En el pasado me refiero a los últimos meses Han dicho un montón de cosas de Modern Warfare Que apenas había sido anunciado, no se había mostrado absolutamente nada Y cuando se anunció el multijugador Cuando se reveló el multijugador con todos los detalles Muchos, muchos, por no decir todos Esos detalles que habían rumoreado, por decirlo así O que habían filtrado Se hacían realidad, completa y absolutamente ciertos Desde el tema de las gafas de misión nocturna El tema de que no iba a haber minimapa Todo se confirmó a través de estas fuentes Así que que ya digo, no es información oficial Pero podéis tenerla muy en cuenta Porque es bastante veraz la fuente de la que sale El tema es que este rumor que ha sido fundamentado los últimos días Es que va a haber una beta o una alfa especial Una especie de test de el modo gunfight O el modo enfrentamiento, solamente lo traducirán al español Ya sabéis que es un nuevo modo de juego que va a haber en Modern Warfare Basado en un 2 contra 2 En mapas muy pequeñitos Con una sola vida por persona Y con el mismo equipamiento para todos los jugadores Para que sea un modo de juego muy, muy equilibrado Todos los que la han jugado Tanto youtubers como streamers Dicen que es lo mejorcito que han jugado de este nuevo Call of Duty Ni duelo por equipos Ni el nuevo modo de ciberataque Ni los nuevos modos de guerra terrestre 20 contra 20, etc, etc No, este dicen que es el mejor Y el que nos va a dar seguramente más diversión Así que es bastante interesante poder probarlo Y es que esta beta o test Se desarrollaría la semana que viene Ya directamente No habría que esperar ni un segundo más No habría que esperar ni siquiera a la beta oficial Que ya sabéis que empieza en septiembre Sino que va a haber una especie de alfa Ya digo, anteriormente a esa beta En la cual vamos a poder probar este modo de juego en concreto Y solamente por desgracia Según estas fuentes en Playstation 4 No habría ni para PC ni para Xbox One Sería muy cerrada esta beta alfa Como queráis llamarlo Este rumor, como ya digo Se contrasta por muchas fuentes Como por ejemplo The Gaming Revolution Que prácticamente todos los detalles que ha filtrado Se han hecho realidad Y en este caso pues ha puesto este tweet En el cual se puede ver una pistolita Un puño Y un tubo de laboratorio De pruebas Por lo cual podemos entender Gunfight Test O sea, un test Una alfa De este modo de enfrentamiento Por tanto, si unimos toda esta información Da lugar a pensar Que este anuncio especial Va a ser esa alfa De este modo enfrentamiento Para la próxima semana Es lo que dirían Y por supuesto Estaría confirmado para la beta Dentro de lo que viene siendo la beta normal Que jugará todo el mundo en septiembre Un detalle importante a tener en cuenta Para poder demostrar Dentro de lo que hemos visto De acciones de Infinity Ward Acerca de que esta información sea veraz Es que el primer material Que hemos visto De este Modern Warfare En cuanto a multijugador Es curioso Que sea de este modo de juego Del modo Gunfight Es lo primerísimo Que han mostrado Y por tanto Tiene sentido En cierto sentido Que puedan hacer una beta Por separado Ya que es un modo de juego Bastante distinto Y sobre todo Con unas mecánicas de juego Que son nuevas En el sentido de que Nunca han hecho un modo de juego Por el estilo Lo más parecido Que podríamos poner Es el modo 2 vs 2 Que teníamos en Modern Warfare 3 Y jugando una partida De buscar y destruir Sería lo más aproximado Y aún así No sería Ni por asomo Lo mismo Que este modo de Gunfight El simple hecho De poder hacer una especie De beta Ya digo Test Como queráis llamarlo Por separado de la beta Con todos los modos de juego Que van a meter Pues va a poder dar lugar A un mejor análisis Y a un mejor equilibrio De este modo de juego En concreto Porque ya digo Están viendo Que va a tener bastante potencial Y seguramente Le van a dar mucho cariño De hecho Ya digo Es de los modos de juego Más publicitados Y más hablados Comentados Por Infinity War Porque tienen bastante confianza en él Esa es una de las opciones Ya digo Es la que más me tiene sentido Y luego hay otro rumor Por decirlo así Que han comentado Que es que va a haber Un modo Battle Royale Dentro de Modern Warfare Pero que va a ser Descargable por separado Completamente gratis Y que va a ser A partir de Enero del 2020 Ese es el rumor ¿Vale? Que ya lleva Un par de semanas En el aire Y que de alguna manera También podría ser Este anuncio especial Que comentan aquí En la Gamescom Me parece un poco raro Ya anunciarlo Si van a empezar a hacerlo En Enero del 2020 Pero también es una posibilidad Obviamente Yo sinceramente Me decanto a más A que sea cierta Esa beta Esa test Esa alfa De este modo Gunfight Y lo podremos comprobar Ya mismo este lunes Así que no hay que esperar mucho Para saber si es cierto o no Y podríamos catar Modern Warfare Antes de lo previsto Mucha gente Se va a cabrear Si realmente es así Y si realmente Solamente es para Playstation 4 Pero hay que tener en cuenta Una cosa El tema de la exclusividad En Playstation Lleva ¿Cuánto? ¿Cuatro años? Creo En Xbox estuvo más años En los COTS originales Y betas exclusivas De Xbox Hubo dos La de Call of Duty World War Y la de Call of Duty 4 Modern Warfare Así que Ya digo No es algo imposible Que también quieran hacer Una pequeña beta O test o alfa De este modo Antes de tiempo Para solamente Playstation 4 Después ya sabéis Que la beta abierta A partir de Septiembre Vais a tener igualmente La posibilidad de jugar Los Xbox One y PC A este modo de juego En concreto Por lo que parece No lo han confirmado 100% Pero como podéis ver En este tuit Dicen que es lo más probable Que se pueda jugar A este modo Gunfight En la beta de Septiembre Falta aún saber Mucha información Sobre la beta Y sobre el juego en sí Esperemos que En esta Gamescom Pues se desvelen Bastantes más cosillas Ya no solo sobre la beta Sino sobre todo De los modos de juego De los que aún No se ha visto absolutamente nada Como son El modo campaña Y el modo Special Ops Del cual Tengo bastante Bastante expectativas Porque si lo ponen A la altura De un modo zombie Es un modo Extinction Pues puede ser Bastante épico Habrá que ver Como lo hacen Pero es información Que aún falta Saber del juego Y que no sabemos Absolutamente nada Por supuesto Cualquier cosa Que salga este lunes Sobre Mother Warfare De información La tendréis aquí En el canal Así que estad muy atentos Y suscribíos Si aún no lo habéis hecho Y vosotros ¿Qué pensáis? ¿Habrá o no Esa beta Barra test Barra alfa? ¿Os gustaría Que la hubiese? O básicamente Os da igual Esperar dos Tres semanitas más A que empiece La beta oficial La beta abierta Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Y también ¿Qué pensáis Sobre este modo Dos versus dos Que tanto está dando Que hablar Si pensáis que realmente Va a ser Tan jugado Que va a ser tan Importante Dentro de este Call of Duty Modern Warfare O que se está dando Demasiado bomba Y luego no se va a jugar Tanto Sinceramente Y como no han dicho Aún nada De un modo arena O un modo liga Pues puede ser Un buen sucedáneo Por lo menos Hasta que metan Al menos la integración Con la MLG Porque si no ¿Dónde está el competitivo Este año En Call of Duty Modern Warfare En fin Me he dejado ya de chorradas Chicos Eso es todo por hoy Simplemente quería traeros este vídeo De información Para que supieseis Que aunque es un rumor Está basado Y fundado En gente Que realmente Tiene acceso A información privilegiada Y que Supuestamente Se va a cumplir Únicamente Y podéis seguirme Para no perderos Nunca cuando hago un directo Basta ya del spam Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejad un like Si así ha sido Suscribiros Para más contenido De Call of Duty Aquí en Youtube Y nos vemos Con más vídeos Y más guías Aquí en GT Chao Un saludo 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 Gracias.